Los cambios bruscos de temperatura han provocado que los pacientes que acuden a los módulos del centro de salud de la delegación en un 40% sean por enfermedades respiratorias, por lo que es importante extremar precauciones en la población. Así lo debe conocer Juan Carlos Kostic Pérez, director de la Red de Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de esta ciudad. Explicó que las zonas más vulnerables son las que se encuentran en la zona norte de la ciudad, es decir, en los asentamientos de invasión y de alto grado de marginación. Ya que las condiciones en las que viven son extremadamente precarias, los techos son de cartón, lámina o de lona. Aseveró que las personas más vulnerables son los menores y los adultos mayores. Igual el clima en esa zona se hace frío. ¿Por qué? Porque pues está más abierto. Está más abierto, pues entonces, pues las, estábamos hablando que es la zona popular y la zona popular pues hay invasiones pues y se habla que son de cartón, de lámina de cartón las casas, con techos o con lona pues el techo, entonces se pasa el sereno pues y es más frecuente que se enfermen tanto los niños como los adultos. De que hay un repunte más allá de casos con iras o de infecciones respiratorias agudas en el área que es el Caribe y Lomas del Sol, que aquí en la zona centro, sí hay. Dato que le dé, o sea, pues el, estamos hablando ahorita últimamente que un médico ve en promedio 22 consultas diarias para que iras que son infecciones respiratorias esté viendo seis consultas, siete consultas. Pues como le dije que las personas toman sus medidas, medidas frente a los cambios de temperatura, los alimentos y género que hay técnicos, nada más, vitamina C, todo, abrigarse. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás. Habla el senador Isaías González Cuevas. Estimadas familias subcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en la alegría y con buena voluntad para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que genere un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador Isaías González Cuevas.